La cantidad de muertes por COVID-19 en Estados Unidos alcanzó y superó este miércoles las 100.000, llegando a 100.047 y los contagios a 1.695.000, de acuerdo con el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins. Paralelamente, los 50 estados del país continúan avanzando en sus procesos de reapertura, la cual fue presionada por el gobierno federal y las fuerzas republicanas. Expertos en salud se preocupan por un posible repunte de las infecciones y muertes diarias en el país en la medida en que se levantan las restricciones. La opinión pública estadounidense no vislumbra cercano el fin del enorme impacto de la pandemia. La Estrategia Nacional de Pruebas presentada por el presidente esta semana, exigida por expertos para reabrir el país de manera segura, ha recibido críticas por delegar la responsabilidad a los estados.